El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy tenemos un programa especial ya que traemos una personalidad de la cual venimos hablando hace mucho tiempo. Y, bueno, una gran satisfacción en lo personal para Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alexander Dugin, ¿no es cierto? Arrancame diciendo quién es Alexander Dugin para los que no lo conocen. Bueno, Alexander Dugin es, en primer lugar, para ponernos en contexto, es uno de los grandes pensadores. A veces, como se dijo en una de las charlas, va más allá de un politólogo. Es un filósofo también. Por eso, pero va más allá de todo eso. Un pensador es alguien que proyecta a otro nivel. Y realmente es una persona que está marcando un antes y un después. Es una persona que es muy influyente en el pensamiento de Putin. Es uno de los representantes de una corriente que, si bien no es nueva, sí se está afianzado en Rusia, que es el euroasianismo. O sea, la visión de Rusia como un país euroasiático y no como un país solamente europeo. Pero, conceptualmente, él es el creador de la cuarta teoría política. Nosotros en la entrevista tratamos de ir a algunos temas más a fondo, así que sería bueno que quien le interese el tema después vea por sí mismo este tema, que yo ahora por ahí les puedo contar un poquito brevemente para tener una idea de qué es la cuarta teoría política. Sí, eso sería lo ideal, porque si bien hemos tocado en algunos programas, pero siempre es necesario tratar de entender lo que es la cuarta teoría política y por qué se la relaciona con la tercera posición de Perón. Bueno, la cuarta teoría política lo que plantea es que hay tres teorías políticas anteriores. La primera es el liberalismo, la segunda es el marxismo y la tercera teoría política es el fascismo, si se toma el Estado como sujeto, o el nacionalsocialismo si se toma la raza. Estas dos últimas teorías, el marxismo y el fascismo, han sido derrotados por el liberalismo. Duggin plantea, si uno lo profundiza un poquito, en realidad que el marxismo y el fascismo son dos emergentes del liberalismo. Básicamente no rompen con el pensamiento individualista que genera el liberalismo, con esa matriz de pensamiento que se impregna en cada una de las acciones que nosotros hacemos. O sea, a nosotros nos resulta extremadamente difícil poder comprender este concepto porque nacimos, criamos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se han creado dentro de una sociedad liberal y entonces ya tomamos como sentido común alguno de los preceptos. Duggin dice que en algún momento de la historia nos extraviamos, perdimos el hilo de lo que era correcto y lo que no. Lo que hay que hacer es volver en un revisionismo histórico a cuál es ese punto y a partir de ahí reconstruir la historia. Esa reconstrucción tiene que ser o premoderna o postmoderna, porque para él el gran problema que hay es la modernidad en sí. La modernidad es la madre de todos los defectos que encontramos en nuestra sociedad. Bastante complejo todo el tema. Vos me decías, ¿por qué se parece a la tercera posición que el peronismo suele sintetizar como ni yanquis ni marxistas? O sea, para los que no van a ser venido de otro país, ni yanquis ni marxistas peronistas como teniendo una identidad propia separada de estas dos grandes corrientes. Bueno, en cierta medida es algo que plantea la Cuarta de la Política. No marxistas, no liberales. Entonces ahí es donde creo que se asocia de alguna manera. Claro, Dugin lo que también plantea es que en la actualidad estamos en un momento donde los Estados son demasiado débiles para enfrentar el gran poder del liberalismo expresado a través de las grandes corporaciones internacionales. O sea, un Estado solo no puede hacer frente a estas gigantescas multinacionales, sobre todo de origen financiero. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tema? Formando regiones. Esas regiones, ¿en base a qué se tiene que estructurar? Se tiene que estructurar a lo que sería el concepto que él introduce, que es el de Dasein. O sea, brevemente es como explicar, encontrar el ser propio, lo que es de cada uno, cómo se expresa cada una de las nacionalidades. Ellos hay que tener en cuenta que nosotros como países nuevos, porque básicamente tenemos 200, 300 años de historia, si nos queremos remontar a los pueblos indígenas, tenemos un poco más. Pero seguimos siendo nuevos si lo vemos con los términos que nos comparamos con naciones que tienen miles de años de civilización. Entonces, la necesidad de generar ese concepto nuevo, ese Dasein propio, nos agruparía en regiones. Esas regiones, por ejemplo, una sería América Latina. Mismo idioma, misma cultura. Si bien Brasil tiene unas pequeñas diferencias con el portugués, sería más o menos un idioma franco que podíamos en algún momento pensar como el famoso portuñol, como una síntesis de ambos idiomas. Entonces, tenemos los dos factores comunes más importantes juntos, incluyendo una herencia iberoamericana, o sea, una herencia en realidad ibérica, y un porcentaje variable de pueblos originarios. Más o menos hay una matriz compacta que nos daría una identidad cultural que según algunos analistas rusos, con algunos siglos de maceración conseguiríamos tener una civilización como puede ser la Eslava, la India o la China. Bueno, muy bien. Interesante. Bueno, agradecer, realmente uno se siente halagado de haber tenido acceso a Alexander Dugin, teniendo en cuenta que los grandes medios de comunicación pasó desapercibido su visita a la Argentina. Y no, seguramente va a pasar desapercibido porque Dugin viene con una posición muy rupturista. Uno podrá estar a favor o en contra de lo que él dice, o sea, tiene derecho a disentir, pero sí lo que es claro es que es lo que viene rompiendo los esquemas liberales que estructuran todo el mundo occidental. Él un poco, el pensamiento también se entremezcla con las teorías de Mackinder, donde él ve un Herdland que sería Rusia, o esta civilización euroasiática que tiene Rusia, y que en alianzas con algunos sectores, por ejemplo, de China tomaría la parte central, no tanto la costera, que sería el Rimland, que se habla, ese cinturón que amortigua el conflicto entre este poder y la civilización atlantista, que es la cuna del liberalismo. Básicamente, el enfrentamiento real y concreto es entre la civilización atlantista y la civilización euroasiática, o Herdland. No es entre las ideologías. Las ideologías, como en algún momento vimos durante la Guerra Fría, en realidad son el resultado de una generación de ideas propias de cada uno de los contendientes para sustentar su posición. Pero básicamente el enfrentamiento es más profundo, es civilizatorio. Muy bien. Entonces, después del corte, los llevamos a ver la entrevista exclusiva que le hicimos a Alexander Dugin. Hoy estamos con el politólogo ruso Alexander Dugin, que es, yo creo que una de las personas que está teniendo más trascendencia, por lo menos fuera de Rusia, por lo que nosotros conocemos, y que se lo considera una persona que tiene una gran influencia sobre el pensamiento de Putin. Entonces nos interesa saber más en profundidad qué es, cuáles son sus ideas que nos están llegando a partir de la cuarta teoría política, que él es uno de sus creadores. Entonces, Alexander, bueno, primero quería dar la bienvenida al programa. Gracias. Y quería empezar la charla tratando de comprender algo que, como le comentaba fuera de cámara, usted menciona, que es que dentro de este sistema de ideas liberales en las cuales nosotros nacemos, nos creamos, nos formamos, es muy difícil abstraerse y pensar de otra manera que no sea a través del liberalismo, y que ese sentido común después tiñe cada una de las ideas que nosotros tenemos. Es importante que el liberalismo era la teoría política y la ideología que tenía cierto sentido comparándolo con los sistemas totalitarios, porque el totalitarismo era concreto, el totalitarismo comunista, el totalitarismo nacionalista, fascista, eran concretos, y los sistemas concretos, y cuando el liberalismo proponía liberarse, esta propuesta era muy concreta. ¿Liberarse de qué? Del fascismo concreto, del comunismo concreto, pero después del fin del comunismo, el liberalismo devenía otra cosa, otra cosa porque no era más de qué liberarse. El liberalismo quedaba solo, y su programa del liberalismo manifestó, manifestaba su negatividad, porque para liberarse hay que liberarse de qué. ¿Liberarse de qué? Después del fin del comunismo, el liberalismo empezó a destruir todas las identidades colectivas que quedaban después de liberarse con el protestantismo, de la identidad religiosa, católica, de los estados tradicionales, de la sociedad jerárquica europea, después, en vez de la sociedad jerárquica, católica, eran creados los estados modernos burgueses, el nacionalismo apareció, pero el nacionalismo también presoponía la existencia de la identidad colectiva, y la Unión Europea, creada después del fin del comunismo, era la liberación de la identidad colectiva nacional. Pero no era el fin. Después, los liberales se han dado cuenta que la identidad del género sexual también es identidad colectiva. Y después, han seguido la idea de que el género, el sexo, también es algo opcional. El liberarse de esta identidad colectiva es precisamente la agenda, agenda liberal actual, política, porque en este momento muchas han empezado a repensar el liberalismo, porque es la idea de liberarse de todas las formas de la identidad colectiva a favor del individuo. ¿Y qué es individuo? El individuo es el concepto, el concepto liberal, que no corresponde a ninguna realidad concreta, porque individuo es el concepto totalmente vacío, porque presupone que es el ser liberado de todas las formas de la unidad colectiva. Es el concepto negativo. La libertad también en este contexto es la forma de la negación de esta identidad colectiva. y cuando mucha gente en el mundo, en Occidente más en mayoría fuera del Occidente, en Rusia, en Asia, en las sociedades tradicionales, que son todavía tradicionales, se han dado cuenta que se trata del liberalismo es algo otro que parecía antes. No es la liberación del totalitarismo, pero muestra más y más su naturaleza totalitaria. El liberalismo se abre, se manifiesta como el fenómeno totalitario que quiere destruir todas las formas de la identidad colectiva. Deja un solo paso a comprender que ser humano, ser hombre, también es identidad colectiva. Y aquí entra la política del transhumanismo, transhumanismo que es invitación de acabar con hombre, acabar con humanidad al favor de inteligencia artificial, a los cíborgos, etc. En este momento cuando liberalismo muestra su naturaleza anti-humana, transhumanista, orientada, dirigida, dirigida contra lo que es humano, aparece en nueva luz toda la historia del liberalismo, que toda la orientación de la modernidad que está en este sentido, debe ser revisada, repensada, revisada. Y precisamente esto corresponde con el nacimiento del movimiento conservador, crecen las formas conservadoras, antiliberales, en occidente, pero más afuera del occidente, y también el populismo, populismo que está contra esta agenda liberal globalista, vemos esta forma de la crítica, de la negación de la agenda globalista ultra liberal, incluso en América del Norte, con la elección de Trump. Todo esto se traduce en el nivel geopolítico, que globalización, hegemonía americana, que está vinculada absolutamente con este liberalismo, con esta agenda, agenda así llamada progresista, de desarrollo técnico, etcétera, etcétera, corresponde a las victorias de los poderes que están contra esta hegemonía en el Medio Oriente, la acción de la Rusia en Siria, la acción de Irán, de Turquía, todos los, parece que más y más la gente está, las civilizaciones, las religiones, las sociedades todavía tradicionales, no son premodernos, son destinados a ser modernizados, pero escogen no ser modernos, es el hecho no de la energía, pero de escoger, de la decisión libre, no ir por el camino del liberalismo, creo que esta reacción contra el liberalismo no debe caer en los caminos sin salida del comunismo y del nacionalismo, porque cuando comunismo y nacionalismo se confrontan con el liberalismo, el liberalismo está vinciendo, vince, porque ha habituado de vencer los enemigos viejos. La cuarta teoría política que defendo es la invitación de oponer al liberalismo que muestra su naturaleza totalitaria, puramente nihilística y antihumana, sin caer en los variantes antiliberales que pertenecen al pasado y que son ya superados. Por esto, la cuarta teoría política no es dogmática, es algo que refleja esta oposición al liberalismo actual, pero tiene como las fuentes de inspiración algunos ejemplos históricos, también como el peronismo en Argentina o la tradición del imperio ruso ortodoxo precomunista, pero todos estos aspectos de lo pasado sirven para creación de algo nuevo. La cuarta teoría política no es la repetición de lo pasado, es la idea que la sociedad tradicional no se basa sobre lo pasado, pero sobre lo eterno. la negación de la eternidad es lo mismo que la negación de la eclesia, de fe, de religión, y por esto no es posible pensar cuarta teoría política sin este retorno, sin esta vuelta a la religión, la antología de la eternidad. Bueno, ahora, yo creo que tocó muchos temas juntos a la vez, y no quise interrumpirlo, porque la verdad me pareció que era muy buena la forma en que va entroncando todas las distintas acciones para entender el fenómeno en su conjunto. Ahora, me quedé pensando en algo, usted siempre está hablando sobre una política que apunta a la destrucción básicamente del individuo, para ser reemplazado por una política transhumanista. Ahora, me surgen unas dudas, ¿quiénes son los que buscan esto y por qué? Creo que no se trata de la gente particular, los individuos malos que quieren dirigir la humanidad. ¿No es un George Soros, por ejemplo? No, no creo. Creo que es la lógica de la técnica, del desarrollo. La culpa es de la modernidad. Modernidad es culpable. La modernidad misma está culpable para esto. ¿Por qué? La historia política e ideológica de la modernidad era representada por tres ideologías políticas, liberalismo, comunismo y fascismo. Todas tres ideologías eran totalitarias, fascismo y comunismo abiertamente y liberalismo implícitamente. Pero es el logo, es el destino de la humanidad occidental que esta humanidad ha escogido esta dirección sin pensar en el futuro. llega el momento cuando el futuro está aquí, el futuro diviene presente cuando el occidente ha optado por libertad, para liberación, para liberación, para libertad, para liberación del hombre, del dios, de la iglesia, de las patrias, de la tierra, de todas las formas de la identidad colectiva, lengua, cultura, cuando esta liberación era tomada como el valor universal e absoluto, era la fin de la historia, ya llegado. La modernidad hoy acerca a su momento lógico final, pero todo esto no es el hecho del grupo negativo de los que hacen conspiración, complote contra la humanidad, era el resultado de toda la civilización occidental moderna, cuando esta civilización ha negado lo eterno, ha puesto toda la realidad, toda la ontología en el tiempo, en la historia. hoy tenemos, estamos en la situación cuando esta tendencia, no podemos curar esta tendencia, debemos volver a los raíces de la modernidad, repensar, revisar, para encontrar el momento donde esta negatividad era ya presente, no es posible cambiar un poco la dirección del desarrollo, de esta globalización, del liberalismo, parar para estar en el mismo lugar donde estamos, no es posible la energía, la lógica del desarrollo de la modernidad, donde el liberalismo ha vencido sus alternativos a otras ideologías políticos, no es casual, nada casual, es la manifestación de una antología del nihilismo moderno, hoy este nihilismo está explícito, pero era nihilismo, como Nietzsche y Heidegger han visto muy bien, este nihilismo era presente desde la empieza de la modernidad, por eso la única salida de la situación es la revolución conservadora, la vuelta a los raíces de la modernidad, para rehacer, hacer de nuevo esta decisión en otra dirección, escoger la sociedad tradicional, ontología de la eternidad, escoger el dios, la patria, estado tradicional, justicia, familia, familia no normal, sagrada, alternativa a la perversión que hoy está aceptada como la norma, no es la vuelta a normalidad, o algo natural, no hombre mujer no son naturales, son entes espirituales, sociales, para acabar con esta perversión de la humanidad, no es suficiente de volver a la visión naturalista de los sexos, es necesario de refundar la dignidad de los sexos por tradición sagrada, ser hombre, ser mujer, es algo sagrado, no es natural, es sagrado el sentido del sexo, es posible comprender solo la tradición sagrada es completa. Bueno, vamos a hacer una pausita ahora porque se nos fue ya la primera parte y ya volvemos. Bueno, volvemos a la segunda parte con Alexander Dugin, usted estaba, hay una cosa que nos hace mucho ruido en Occidente, sobre todo en los sectores que, como le comentaba antes, se tildan a sí mismos de progresistas, que cuando nombra la palabra conservadora se entiende como el mantenimiento de privilegios o sociedades injustas, sin embargo, creo que esto es más fruto de una escasa profundidad de pensamiento y de no entender el concepto de lo que significa el término conservador. Estoy de acuerdo que el conservador, el conservadurismo no es mejor concepto, porque los conservadores defienden lo que es, lo que era ayer, pero hablo de la revolución conservadora, es algo muy diferente que el conservadurismo, la revolución conservadora es la visión cíclica de la historia, no la visión linear, la revolución etimológicamente es la vuelta, la vuelta, revolución, es el concepto cíclico, la revolución conservadora es la vuelta, el retorno a la eternidad, no al pasado, no es conservación, por ejemplo, de algo que no, que existía ayer, es no conservación, es nueva creación, a veces, de los valores nuevos, pero los valores que pertenecen a la eternidad, los valores sagrados, sagradas, no conservación de algo que es un poco mejor que tenemos hoy, como los conservadores normales, conservadores liberales, esta idea de la revolución conservadora es invitación, reformular la decisión que era al inicio, al empiezo de la modernidad, es muy importante, es muy difícil movimiento del espíritu para oponer a toda la historia de la modernidad, hacer la revisión total, no solamente del liberalismo actual como en su fase final, pero hacer la revisión de toda la modernidad, de toda la historia del occidente moderno, para comprender los poderes que surgen, las civilizaciones que surgen hoy es que no son ni occidentales ni modernas, es necesario incluso para algo concreto y táctico, porque el occidente que cae, que está en declino, hoy se encuentra con China, con India, con Rusia, con el mundo islamo, que no son ni occidentales ni modernas, y para comprender esta lógica, comprender estas civilizaciones, el occidente debe revisar, repensar su propia identidad, y en la misma dirección, hay el camino para salvar occidente de sí mismo, en cierto es posible cuando uno ve la potencia de los medios de comunicación y la frivolidad que cada vez más se va manifestando y que abarca cada una de las cosas, cada uno de los órdenes de la vida, o si uno va a una universidad, le van enseñar la misma visión, si uno va a comprar una copa, le van a hacer una publicidad que está orientada con la misma forma, ¿hay alguna forma de romper realmente hoy la gente tiene acceso a toda la información abiertamente, pero cuando esta posibilidad de cantidad de la información crece, la capacidad de comprender deviene menos, cae. Dos procesos son legados porque el conocimiento necesita las esfuerzas, el conocimiento, la ciencia, el conocimiento verdadero, necesita muchos, muchos esfuerzos, y no puede ser gratuita, esta información gratuita, es información incomprendida, que dos aspectos son vinculados. Creo que hay que revisar totalmente este problema de más media, de los medios, porque los medios no ayudan más como era el caso antes de comprender el mundo, el mundo para la gente que lee o ve la televisión. Creo que necesitamos revolución conservadora en los medios. Hay ejemplos que muestran que tengo en vista. Por ejemplo, Russia Today, que representa no la posición universal, pero la mirada rusa prestebi iraniana, que da a pensar que los iranianos, como los iranianos comprenden el mundo. Al Jazeera, que da a pensar como los qataris, los árabes comprenden realidad, las situaciones internacionales, pero los medios del occidente no son de verdad americanos o argentinas. Traducen y transmiten la posición globalista, no argentina o iberoamérica. Son los medios de América Latina, pero no corresponden, no transmiten el espíritu de la tradición, de la civilización, de la identidad a América Latina, pero ayudan más a destruir esta identidad y esta civilización al favor de este individualismo liberal. Creo que Pisonio resistir a esta tendencia. Una cosa que hablábamos fuera de cámara y que usted mencionó en la primera parte de la entrevista cuando hablaba de transhumanismo, yo creo que viene relacionado con un fenómeno que está creciendo y que lo vemos todos los días avanzar, que es el tema de la inteligencia artificial y la tecnología, que está haciendo directamente que el ser humano sea superfluo como la necesidad que hay de emplear el trabajo. En su momento el marxismo hablaba de la progresión de la plusvalía por parte del capitalista, hoy parece que la plusvalía la va a terminar generando la tecnología. ¿Cómo se debe actuar ante esto? ¿Podemos hablar de un nuevo concepto y que habría que buscar que esos beneficios de la tecnología sean absorbidos por la sociedad? Creo que inteligencia artificial es el último paso lógico, muy lógico del desarrollo del pensamiento liberal moderno occidentalista porque desde Descartes ya los animales eran representados como los automates, como las máquinas. Después Lametri ha propuesto la idea de que el hombre es máquina, la machine. Esta idea de hacer análisis, de dividir el cuerpo humano, la psicología, la mente humana, estudiar los aspectos técnicos, como detalles, toda la modernidad era preparación al advento de inteligencia artificial, porque en la concepción de la modernidad la mente humana ya es inteligencia artificial. sociedad, el control sobre la sociedad es la forma como aplicar esta idea de la naturaleza artificial de la inteligencia humana. Los cíborgs de la inteligencia artificial han llegado antes que crezca este acontecimiento puramente tecnológico que llaman singularidad. Singularidad cuando la inteligencia artificial fuerte será la misma comparada totalmente en todos los aspectos también abierta y también lógica como inteligencia natural. Pero no creo que existe inteligencia natural. Creo que Logos era la representación del Dios y la idea de los liberales y de los inmanentistas es copiar al Dios. Es algo satánico en esta inteligencia artificial porque es la idea de crear Logos la vida de una manera artificial sin Dios. Creo que en la perspectiva escatalógica esta idea de la inteligencia artificial es último paso a deshumanización total planificada desde el empiezo de la modernidad. No es posible decir acabamos con esto. No es posible acabar con inteligencia artificial sin hacer la reversión total de la modernidad. Y por esto continuando estar en este proceso de la modernidad y de la postmodernidad somos destinados a esto. Esto es fatalidad, es algo fatal. pero creo que cuando el momento de la singularidad llegará el hombre no será más el hombre. ¿Qué significa? Que no habrá la posibilidad de escoger. Todo lo que seguirá será puramente mecánica y la destrucción de la humanidad será garantizada. Hoy es único momento de decir no a esta tendencia pero no es posible decir no a inteligencia artificial diciendo sí a la modernidad, al individualismo, al liberalismo, a la modernidad, al secularismo, a todos los así llamados valores únicos universales que no son valores universales de ninguna manera pero son los valores occidentales modernos pero los modernistas, los liberales, los globalistas insisten que son universales porque son racistas etnocéntricas y quieren imponer algo que es moderno occidental a toda la humanidad como esto sería algo común a todos los otros pueblos a todas otras sociedades es las civilizaciones bueno ya se nos está lleno el tiempo así que como para ir terminando quería que me amplíe un poco los conceptos sobre el tema de la religión que varias veces fue girando alrededor del tema y parece que en realidad es un tema central creo que en la religión más esencial es idea de la antología de la eternidad que lo eterno existe que lo eterno no es concepción o imaginación o la fantasía de los hombres que eternidad algo eterna existe solamente de esta manera podemos comprender que es el Dios que es la iglesia y por qué es la tradición porque la tradición es es esa idea de traer el acceso a lo eterno no traer algo que pertenece al pasado pero traer traer de lo pasado hacia el futuro la posibilidad del acceso a lo eterno esta experiencia del eterno está siempre nueva está siempre fresco la religión no pertenece al pasado pertenece a lo eterno para 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 llegar a esta naturaleza de la religión para comprender que religión está siempre fresca siempre nueva siempre siempre actual por eso antes debemos recordar debemos pensar en esta antología de lo eterno porque las religiones históricas han cometido han hecho una falta también se presentaban históricamente demasiado históricamente han olvidado esta dimensión de su mismo de su antología eterna su idea de la creación eterna de la comunicación eterna de la experiencia del dios eterna que es posible solo si representemos hombre eterno hombre eterno que es la naturaleza sagrada que hemos olvidado es la razón porque la decadencia religiosa no es culpa de la iglesia del dios de lo sagrado es la culpa del hombre que ha negado su propia su propia origen sagrado eterna es precisamente eso aconteció en el empiezo de la modernidad y es porque es necesario hay que volver hay que o puede ser no volver puede ser ir más allá de la modernidad ir en la dirección para superar la modernidad adelante porque eternidad no está atrás está también adelante y también existe en el mismo momento eternidad está presente bueno muchas gracias entonces la verdad que fue muy interesante todo lo que dijo creo que nos deja bastante para pensar y bueno espero que para que nos sirva en nuestro país esto para el debate de un nuevo punto de vista que estamos perdiendo con el tiempo así muchas gracias doctor muchas gracias muy bien hasta acá llegó el programa de hoy seguramente ya ya puedo hasta imaginar aquellas personas que nos siguen en facebook que hayan visto la entrevista de hoy y que hayan podido valorar lo importante que es tener a este invitado acá en nuestro programa como siempre muchísimas gracias por acompañarnos los esperamos la semana que viene con más una edición de humo y espejos y como siempre les pido que se suscriban a nuestro canal en youtube ACTVproducción será hasta la semana que viene y de humo que viene hasta la semana